Bueno, él presenta dolor en una parte del pie, específicamente en el quinto metatarsiano y bueno, le presentaba molestias específicamente después de cierto rato corriendo y si hablamos que ellos corren más de 60 kilómetros pues bueno, ya era un problema considerable, sobre todo al final de la carrera Había otros niños más grandes que yo que me desafiaban y me querían competir conmigo y pues de ahí ya, como decía Tochan y jugábamos ya de varias vueltas yo creo que había varios kilómetros y de ahí poco a poquito pues fue Yo estaba muy emocionado cuando vi sus huaraches de llantas entonces cuando los vi, no entendía cómo podía y le preguntaba, oye, nada, que así los hacían ellos los pegan, ellos los acortan bueno, fue de las cosas que más me llamó la atención Sí, me siento muy bien, me están tratando muy bien y pues sí le agradezco a todos que me estén tratando bien que todos me recibieron bien Su humildad, su fortaleza y su voluntad de seguir yo creo que son las tres cosas que más le admiro a él Yo espero uno en 24 de junio aquí en Tasto de Guerrero pero no estoy muy seguro y al siguiente, pues uno es el de Huachoche